Y dos hechos violentos se registraron la tarde de ayer en dos puntos turísticos de la provincia de Santelena. Los ataques armados dejaron como resultado tres heridos y dos personas fallecidas. La cifra de muertes violentas asciende a casi 150 en esta localidad. Momentos de pánico se vivieron en el malecón de Salinas, pues decenas de turistas fueron testigos de un ataque a mano armada. Según la policía, dos sujetos a bordo de una camioneta llegaron y sin reparo algunos se dirigieron hacia su víctima, quien se encontraba en la playa junto a su familia. Pertenecería a un grupo terrorista, había venido de Puerto Viejo con la intención de celebrar su cumpleaños. Comenzaron a postear fotos en las redes sociales y obviamente esto permitió que los victimarios logren ubicar donde se encontraba. El hombre de 31 años, quien recibió cuatro disparos en su espalda, está hospitalizado con pronóstico reservado y resguardo policial, pues poseía antecedentes penales. Posee seis antecedentes penales, dos de ellos por asesinato, dos por tenencia de armas y dos por tráfico de drogas. Ha estado detenido en la cárcel del Turi, en la cárcel del Rodeo y en la penitenciaría. De acuerdo a los uniformados, en este balneario patrullan seis motorizados, ocho policiclos y dos unidades policiales. Sin embargo, al momento del suceso habrían recibido una falsa alarma. Por eso es que también estamos verificando las llamadas que están entrando al ECO 911, realizando las verificaciones necesarias para determinar si son llamadas reales o son llamadas simplemente para despistar el accionar policial. Tan solo una hora después, se reportó otro hecho de sangre. Esta vez en los exteriores de la cancha del mirador turístico El Tablazo, en el cantón Santa Elena, donde de acuerdo a testigos, cuatro antisociales a bordo de dos motocicletas abrieron fuego en contra de quienes salían de un campeonato de fútbol local, dejando como resultado dos heridos y dos personas fallecidas. Entre ellos, hay víctimas colaterales. Vino la moto y disparó a quien pudo. Ya no hay cómo hacer deporte, ya no hay cómo ir a visitar a los amigos, ya no hay cómo ir a un parque. No hay seguridad para aquí en la comunidad. Con estos lamentables acontecimientos, la provincia de Santa Elena sumaría un total de 136 sicariatos hasta la fecha en lo que va del 2024.